Bien, para terminar vamos a hablar acerca del tercer texto que ha sido La guerra del golfo no ha tenido lugar, que fue este texto posterior evidentemente a lo que pasó, a la supuesta guerra, diría Jean Baudrillard. Estamos hablando de marzo de 1991, la publicación de este subtexto. Y él arranca diciendo, puesto que esta guerra ya sabíamos que estaba ganada de antemano, nunca vamos a saber qué pinta hubiese tenido si hubiese existido. Y dice, Saddam Hussein ha creado todo un engaño en esta guerra, pero además ha hecho de la derrota también un engaño. Es decir, todo ha sido una inmensa simulación. También va a decirnos que esta forma de hacer la guerra no va a ser la fórmula de Clausewitz, donde dice que la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Va a decirnos que realmente es la carencia política prolongada por otros medios. De hecho, el texto va a concluirnos con ni el drama real, ni la guerra real, ni nos apetece ya, ni nos hace falta. Lo que necesitamos es el sabor afrodisíaco de la multiplicación de falsificaciones, de, sobre todo, la alucinación de la violencia. ¡Gracias!